Hola que tal suscriptores, hola que tal coleccionistas, hola que tal a toda esa gente que ve los videos de Arsus Collector y que aún y que aún no se suscribe, por qué no se ha suscrito, a ver dígame dígame por qué, bueno pues ya estamos aquí en un nuevo video, en un nuevo video con esto que acabo de ver en la tienda, vean acabo de ver y me lo traje en so facto para poder hacer aquí un pequeño videito, me traje los que había nada más y bueno pues ya no encontré más, pero bueno con esto es suficiente para hacer este pequeño video, acuérdate que si no te has suscrito, no te has suscrito aquí al canal, te lanzo esa invitación para que le des un toquecillo y bueno le des ahí también a la campanita para que te llegue todo el contenido de este poderoso e increíble canal, estamos de acuerdo, bueno pues qué les parece, qué les parece, si comenzamos, ok, bueno pues vamos a enseñar, bueno pues vamos a comenzar con esto, verdaderamente me tomó por sorpresa esta promoción de la sabrilana, vean ahí, sabrilana, yo en realidad no sabía de esto, según aquí dice, podrás encontrar dentro de las bolsas, billete 20 pesos o encuentra tiras 1, 2, 3 y bueno ahí dice, no sé qué más dice ahí, no sé qué más dice, bueno a ver voy a hacer un pequeño acercamiento, dice y acumula dinero electrónico y bueno, vean aquí tenemos a este señor que es el Vitor, pi 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 pi, bueno estamos de acuerdo, bueno pues qué te parece, qué te parece si vamos, vamos a abrir y a ver si me puedo, si puedo obtener un billetito, no, un billetito para recuperar aquí la inversión de este video, estamos de acuerdo, bueno pues vamos a abrirlo, ya tengo aquí lo que es el platito, vean el platito y obviamente pues aquí nuestra hermosa, nuestra increíble mujer maravilla, que pertenece a la trinidad de DC Comics, estamos de acuerdo, bueno pues vamos a abrir, a ver vamos a abrir, vamos a abrir el primerito, el primerito, vean aquí, feliz, 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 esta sabrilana, bueno vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con esta sabrilana, abrilana, pues en realidad me sería muy extraño si me encuentro uno de a veinte, pero bueno, vamos a ver mi suerte, a ver qué dice mi suerte, señores, y aquí, y aquí, no, tengo una tira, a ver, vamos a sacar, uy, ya se me han dado cayendo, a ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y bueno, pues esto no trae nada, trae aquí una tira, a ver, ah, pero yo no quiero tira, yo no quiero tira, vean, ahí trae una tira, bastante feita la tira, porque pues no, yo en realidad, quiero probar, a ver si me encuentro, a ver si me encuentro esos veinte pesillos, veinte pesillos, señores, pero, ay, no puedo sacarla, no puedo sacarla, le voy a cortar aquí, a ver, vamos a ver si le corto aquí, a ver si sale esto, vamos allá, uno, dos y tres, estoy cortando, 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 perfecto, perfecto, y tiene que salir esta tremenda tira, vean, aquí todavía se me atora, se me atora, a ver señor, ahí está, vean, es esta tirita, pero yo en realidad, pues no, 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 no quiero tiras, yo lo que quiero es encontrarme, pues un billetito, un billetito, y pues no, esto no, 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 vamos al que sigue, vean, ya se le cayó aquí la corbata, vean, vamos al que sigue, a ver señor, este, este, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa contigo, muchachón, vamos a ver si me das veinte pesitos, veinte pesitos, que yo espero que sí me los des, eh, espero que sí me los des, hijo de su madre, vean, trae otra tira, no, esto no, esto no, ay, chivón, a ver, sepárate, sepárate, ahí está, y, caite, 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 y bueno, pues trae otra tira, vean esto, trae esta tira, pero en realidad, pues no, esto a mí, esto a mí no me sirve, vamos por el siguiente, a ver, vamos contigo, vamos contigo, vamos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, perfecto, y vamos a ver qué pasa, qué pasa, quiero veinte pesitos, quiero veinte pesitos, hermano, veinte pesitos, vamos a ver, una, dos y tres, una, dos y tres, y... Ah, no, otra tira, vean ahí, ahí está, otra tira, no, esto no, esto no, esto no, esto no, yo quiero encontrarme, de veras que me quiero encontrar un billetito de veinte pesos, a ver, si es cierto que sí aparece aquí, entonces, bueno, vamos, vamos, señor, vamos por el que sigue, porque aquí, pues no ha caído nada, obviamente, pues que aquí no va a caer el billetito, a ver, siguiente, siguiente, una, dos, tres, una, dos, tres, vamos a ver, muchachón, ahí te ves con mucha lana, mucha lana, pero en realidad, no me ha caído, pues esos veinte pesitos que quiero, esos veinte pesitos, vean, floja, 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 y bueno, vamos a ver, una, dos y tres, una, dos y tres, y, y, a ver, otra tira, no, esto no, esto no, otra tira, otra tira, otra tira, nada, nada, yo creo que esto va a ser, pues el noventa y nueve, noventa y nueve punto nueve por ciento de, de tiras, y, pues, el uno por ciento, a lo mejor, el dos, el tres, el cinco, en realidad, no sé, de dinero, de un billetillo que te salga por ahí, pero bueno, antes de, de abrir el último, déjame, déjame enseñarte una cosa que por aquí me encontré, vean, estas, estas, panditas, pues, en realidad las he estado buscando por todos lados, y no las he encontrado, esta es la única que he encontrado, y bueno, a mí lo extraño, para mí lo extraño que es, es que, en la televisión, verdaderamente, te, te bombardean con esto, porque sale a cada rato este, pues, este comercial, y no las encuentro, ya recorrí, pues, las tiendas comerciales, los soxos, y por ahí, las tiendas de aquí, y, pues, nadie las tiene, nadie las tiene, y bueno, pues, esta es la única que encontré, entonces, la voy a abrir, la voy a abrir aquí, para que, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo son esos, y, a lo mejor, a lo mejor ya van a llegar para acá, porque a lo mejor no han llegado, y bueno, vean ahí, son muchos panditas, eh, vean ahí, mucho pandita, déjenme decirles que hace, hace años, que no me como un pandita, y en este momento, lo voy a hacer, mmm, 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 muy rico el pandita, muy rico, hace años que no me comían los panditas, eh, y bueno, vean a este señor, este es el que me salió, este señor, a ver, vamos a abrirlo, este de qué, de qué se trata, de qué se trata, muchachón, de qué se trata, vean aquí está, panditas, y bueno, este, este, vean aquí lo pongo, vamos a darle un acercamiento, esto, estos son de los Juegos Olímpicos, que vienen para el próximo año, en el 2021, y vean, este es un basquetbolista, si no me equivoco, vean, según esto se saca, no, porque por eso son placas, vean ahí se saca, y vean esto, esto sí parece de gomita, vean, hasta dan ganas de morderlo al señor, a ver, vamos a ver, un anaranjado, a ver, un anaranjado, un anaranjado, y vean ahí, ahí están los dos, vean, ahí están, ahí va, ¿no? Ahí va, vean, nada más que este sí me lo como, mmm, y este, pues es la colección, me parece que son ocho, ¿no? Pero yo espero que de verdad, pues ya los pueda conseguir de este lado, porque, pues en verdad, en verdad que no los he conseguido, y de verdad que sí los he buscado en diferentes tiendas comerciales, y en algunas tiendas de por acá, tiendas de Cinexos, y de verdad que no he encontrado, entonces, pues yo espero que esto lo surtan, lo surtan un poquito más, y bueno, podamos obtener, esta tremenda colección, que me parece que son ocho, y bueno, pues ya si la obtengo, por seguro, que bueno, te la voy, te la voy a traer, y luego vamos a abrir muchos panditas, pero bueno, por lo pronto, pues ya tengo el primero, que es el basquetbolista, vean, está bonito el muñequito, déjame decirte que sí, está, está bastante tremendo, muy bonito, y bueno, pues con esto, con esto, vamos a lo que sigue, vean, también me conseguí, pues, otro de estos de Wonder Woman, porque esta envoltura, déjame decirte que esta envoltura, no la tengo, esta yo no la había conseguido, y bueno, ya que la vi, dije, bueno, pues me la voy a llevar, para que la pueda abrir, y pueda yo guardar la envoltura, así que bueno, déjame abrir, y voy a echarlos ahí, voy a ponerlos aquí en el platito, para que yo pueda guardar esta envoltura, que de verdad, que no la tengo, y bueno, vean, esta se va a ir a la colección, porque así no la tenía, así con la tira, no, no la tenía, entonces, bueno, pues esta ya se va a la colección, y bueno, pues, pues no dio, ni siquiera me dio un sticker, vean, bueno, no importa, no importa, no importa, bueno, pues vamos a terminar con este video, vamos a terminar con este video, achirrión, de veras ahora, no sé dónde está el Greñas, no sé ni dónde lo dejé, pero bueno, por allá de andar jugando, y bueno, vamos a terminar con esto, vean, esto, que es el Sabrilana de Toritos, y creo que también está por ahí en Chetos, también los he visto en Chetos, y bueno, pues aquí, si tienes suerte, podrás obtener un billetito de 20 pesitos, un billetito, y bueno, pues vamos, vamos a cerrar con este, vamos a cerrar, déjenlo abro, lo abro aquí, para que, pues podamos ver, si tenemos suerte, no, vean, es otra, es otra tira, vean, vean ahí, vean, es otra tira con este señor, no, esto no, esto no, bueno, pues yo seguiría viendo, si es que me encuentro de estos, te lo seguiré trayendo, para qué, para, a ver, no, a ver, si hay la posibilidad de que me encuentre 20 pesitos, de verdad, que si quiero ver, si me encuentro 20 pesitos, porque, pues así no, así es, que dicen que dinero electrónico, no, pues para mí no, entonces, bueno, yo seguiría abriendo de estos, si es que los encuentro, seguiré en busca de los panditas Black, y voy a seguir con, obviamente, con la NFL, y con los de Wonder Woman, los Ticket Wonder Woman, ok, estamos de acuerdo, bueno, pues, a ver, con este del pandita, con este del pandita, bueno, pues, con esta imagen, vean, con esta imagen, me voy a despedir de este video, si estás de acuerdo, recuerda suscribirte al canal, si no lo has hecho, y bueno, comentar y compartir, bueno, yo soy Arsus Collector, y nos vemos, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.